¡Sumar! Saben que esta beba está buscando de mi voz De prueba de mi boca para ver cómo se sabe Que no quiero, quiero ver cuándo va a molar Y yo no tengo prisa, yo me quiero dar un viaje Empecemos lento después, oye Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos a pegar, un poquito a poquito Cuando tú me besas con esa belleza Yo que haré mal en ese aco ¡Sumar! Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos a pegar, un poquito a poquito Cuando tú me besas con...